Episodio 130. Conociendo más al RichMC5. Y ya os sigo el 30º episodio de la serie de Survival 1.7. Y chicos, estoy por aquí en Spawn Gea, en los Hyper Spawn Chunks. Y bueno, pues ya sabéis que me gusta muchísimo comenzar los episodios nuevos en lugares recientes donde haya terminado un proyecto o haya comenzado y vaya por la mitad. O bueno, ya sabéis, en los últimos proyectos donde he estado trabajando. Así que fijaros en estos deliciosos bugs de Minecraft. A ver si encuentro unos diamantes o algo así. No, no va a ser la ocasión. Pero bueno, tengo bastantes cosillas que comentaros. Pero primero de todo, he estado pensando mucho porque como hemos terminado con los Hyper Spawn Chunks, terminado en recomillas. Porque he estado pensando en si conquistar alguna zona más, algunas tierras y no sé. A lo mejor quitar los Lillipads haría que quedasen mejor. Que no sé. También me he dado cuenta que hay algunas zonas en las que debería quedarme AFK. Hay algunos restos, como por ejemplo este bloque de hierba. Y bueno, pues eso. Sobre todo, pues hay muchas zonas donde hay Dirt. Que aún no se transforma la grass. Pues porque es un proceso lento, que solo funciona de día. Y bueno, pues claro, todas las noches se queda sin avanzar. Y bueno, pues hay muchos puntos por todo Spawn Gea. Donde, como podéis observar, hay muy poquito, hay muy poquito, hay muy poquito. Pero no hay grass, ¿vale? Hay pequeñas zonas. Y está bastante repleto de lugares así. Si venimos a este lugar, que es ya el fondo del todo de la zona aplanada. Vais a observar que aquí, pues tenemos una zona alta, altamente lenta. O no sé, es una zona bastante lenta y grande que queda aquí de transformarse. Pero bueno, como sea chicos, vayamos al grano. He estado viendo los comentarios que me habéis dicho para este episodio. Y bueno, ganó la opción A. Que era el Reach Batalla número 5. Así que, bueno, pues esto supone algunas cosas bastante importantes. Sabéis siempre que, bueno, yo cuando hago un Reach Batalla, siempre hago un Timelapse. Y ese Timelapse, pues es de algún proyecto que estoy avanzando. Mi último proyecto que quería terminar eran los Hyper Spawn Chunks. Y chicos, estamos en los Hyper Spawn Chunks. Obviamente, podría aún hacer alguna conquista más. Pero de momento, pues se va a quedar así. Fijaros aquí todos los mobs que se han quedado atascados con los años. Y bueno, pues he decidido tomar iniciativa y comenzar un nuevo proyecto. Un proyecto que querría haber hecho hace años. Y que salió, pues no sé en qué episodio era. Pero salió la opción al final de un episodio antiguo de su rival. Y bueno, pues esa opción nunca salió. Así que, el Timelapse que vais a ver es de un proyecto nuevo. Un proyecto que quiero hacer. Y es bastante importante. Es un proyecto grande y es un proyecto ambicioso. Y es bastante complicado. Creo que os va a gustar mucho. Lo que os quiero decir es que no os voy a explicar exactamente qué vamos a hacer. Porque haré un episodio dedicado a eso. Haré un episodio todo sobre ese proyecto en el futuro. Entonces, quiero que sepáis eso. Porque a lo mejor os quedáis con algunas preguntas de... ¿Qué estará haciendo aquí Ritz? ¿De qué va esto? Vosotros centraros y disfrutad en el Ritz Batalla. Y no os quedéis tanto pensando en qué estoy haciendo. O para qué hago X cosa. Porque ya en el futuro, espero que próximo, responderé a vuestras incógnitas. Dicho esto chicos, nada. Siempre me gusta empezar en estos lugares. Así que hoy toca ver un poquito cómo va Spawn Gea. Veis que hay zonas... Las ovejas, en serio. Las malditas ovejas hay que cargárselas a todas. Porque me van quitando los bloques de grass. Y es horroroso. Pero bueno, por lo demás chicos, os voy a llevar a una zona que he delimitado para el nuevo proyecto. Y nada, venga, os llevo allí. Bueno, pues aquí podéis observar que tengo la granja de hierro allí al fondo. Tengo aquí la colección de mobs con calabaza. Por aquí por la derecha tenemos la caseta de War 4. Y delante vais a ver que hay un cambio. Hay un cambio bastante importante. Estamos ahora mismo fuera de los Spawn Chunks. Dentro de los Spawn Chunks. Fuera de los Spawn Chunks. Dentro de los Spawn Chunks. Y ahora fuera. Y he hecho esta delimitación para este nuevo proyecto que veréis más adelante. Hoy veréis un timelapse bastante chulo. Yo creo que os va a gustar bastante. Pero deciros eso. Que bueno, es una zona bastante amplia. Y... Y sí, yo creo que es una zona bastante grande para estar trabajando. He puesto unos beacons. Ok, como podéis observar. Uno, dos, tres, cuatro. De forma simétrica para que cubran toda esta zona. Y poder tener los efectos que me gusten. Para los que seáis nuevos. Este es el proyecto Terra. ¿Vale? Es mi sala de trofeos. De la cual estoy muy orgulloso. Y me gustó mucho como me quedó la construcción. Ya que fue una de las primeras que hice. Y... Pues nada, gente. No hay mucho más que os tenga que comentar. Mmm... Vamos a ir directamente con el Ritz Batalla. Así que... Creo que os va a molar bastante. Hacía mucho tiempo que no hacíamos uno de estos. Y chicos. Que comience el Ritz Batalla 5. Después de tres años. Y dieciocho días. Es la hora de daros la bienvenida. A un nuevo Ritz Batalla. Chicos. Para los que no conozcáis los Ritz Batalla. Son como... Preguntas frecuentes. O preguntas no tan frecuentes. O un Ritz responde. O una cosa así. Como sea. Vais a estar viendo un timelapse más largo. Que en el del anterior Ritz Batalla 4. De unas 8, 9, 10 horas. No las he contado. Pero empiezan a ser muchas horas de trabajo. Como sea. Vamos a ir con la primera pregunta. De nuestro queridísimo usuario de YouTube. Historianov. Opciona. ¿Qué se siente haber acabado con algo que te ha llevado tanto tiempo? Y que se había convertido, creo, en un trabajo rutinario. Pues la verdad es que haber terminado la Isla de Spongea ha sido realmente reconfortante. He visto vuestras reacciones y me han gustado muchísimo. Ha sido... No sé. Muchísimo trabajo y mucho esfuerzo. Y ahora estoy feliz. ¿Jugáis fuera de cámara en survival con las nuevas versiones? Pues puntualmente he hecho test. Y claro. He jugado, pues, con una partidita de PvP. O unas partiditas de UHC. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te frustra que en la 1.7 no tenga algún elemento que se añadió en estas? Pues no. Para nada. Realmente estoy muy cómodo jugando en la 1.7. Y así será por mucho tiempo. O hasta el infinito. Por cierto, Rich, con el trailer de Spongea me emocioné más que en el de Tomorrowland. Pues sí que tenía que ser malo el del Tomorrowland. Vamos con la siguiente pregunta de Mario. Opciona, Rich Batalla 5. Pregunta, ¿Cómo entrenas tu paciencia? Pues creo que es algo que he desarrollado con los años. Creo que para la mayoría de cosas de la vida soy bastante paciente. Cuando me pasa algo malo, hombre, siempre caes un poco en plan decepcionado o triste. Pero intento aguantar y seguir hacia adelante. Entonces creo que soy bastante paciente. Obviamente nadie nace con la paciencia para trabajar meses y meses, días y días en lo mismo. Sobre todo cuando se trata de poner dirt. Un saludo, Roach. Sí, la verdad es que poner dirt, tanta dirt, ha sido tedioso y largo. Pero oye, sigo vivo y con ganas de seguir haciendo estas locuras. Vamos con la siguiente pregunta. Usuario de YouTube, Victor Castilla Opciona, Rich Batalla 5. Si hubiese alguna forma de comunicarse con el Rich del pasado, pero solo pudieses decirle una cosa y ya está. ¿Qué le dirías? Es una pregunta realmente complicada y difícil. He estado viendo anteriores Rich Batalla antes de prepararme para esta quinta entrega de este Rich Responde. Y es difícil. Creo que le invitaría a nunca rendirse y avisarle de que iban a pasar cosas malas. Avisarle de que iba a haber muchos baches y que siguiese hacia adelante siempre. Creo que tal vez no sea el mejor consejo, pero creo que si pudieses realmente visitar a tu yo del pasado, eso le animaría un montón. Y a lo mejor, pues terminaría habiendo cambiado el futuro simplemente con ese ánimo de tu mismo ser del futuro. Es raro de pensarlo, pero bueno, creo que sí que le animaría. Vamos con la siguiente pregunta. De Gabriel Bogado de YouTube, Opciona, Rich Batalla 5. Pregunta. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha...? Y aquí hace varias opciones. ¿Qué más te haya costado hacer? Yo creo que hasta el momento que más me haya costado hacer. Es difícil, es difícil. Porque tenemos la Ferrofactoría Eternalis que fue muy duro. Pero después tenemos otros proyectos como el incineador o otros grandes proyectos, no sé, no sé. Creo que de momento diría Ferrofactoría Eternalis lo que más me ha costado hacer. Costado hace un cúmulo de muchas cosas. Entonces, sí, que más me haya divertido hacer... Yo creo que el Uber Orber. Y que más tiempo me haya llevado a hacer... Yo creo que Spawngea. Que hacer la isla de Spawngea me ha llevado más tiempo o si no el incineador. No sé cuál de los dos. Pero bueno, más o menos están al mismo nivel. Spawngea fue muy radical y el incineador fue muy radical. Vamos con la siguiente pregunta. De Cañón con ruedas, Opciona, Rich Batalla 5. ¿Te gustan los cómics? Pues bueno, no soy súper cómic ahí a lo bestia de ser un gran fan. Pero sí, me podrían llegar a gustar los cómics. Y me dice, ¿y si es así? ¿Te gusta más Marvel o DC Comics? No, no soy de cómics de superhéroes. Al menos no de esos superhéroes. Yo soy más de Zip y Zape, Mortaero y Filemón. Y aún así insisto que no soy un gran fan. Y aunque los he leído, pues no sé, prefiero disfrutar de otras cosas. Pero bueno, gracias por tu pregunta y vamos con la siguiente. Gabriel Morar dice, Opción 1, Rich Batalla 5. ¿Las lesiones que sufres y mencionas son muy graves en tu caso? No. El problema es que cuando estás 100 horas en un periodo breve de tiempo haciendo una misma tarea, tu cuerpo no va a ser capaz de hacer eso aunque estés entrenado. Al final te vas a hacer daño en tu musculatura o en tus tendones o en lo que sea. En este caso, tú ponte a pensar en hacer cientos de miles de clics en un día. Al final el cuerpo no está preparado para eso y termina cansándose. Y esa extenuación pues termina dando dolor. El cuerpo dice, eh, para, por favor, me estás haciendo daño. Estás sobrepasando el límite. No, no son muy graves, pero hay que parar y hay que tomar un descanso porque el cuerpo lo pide. Y dice, Rich, por favor, no te hagas daño. Si hay que esperar un poco más para el episodio sin lesionarte, pues espera. Muchas gracias de verdad por esa comprensión. Pero intentaré hacer todos los episodios que pueda y lo más rápido que pueda. Vamos con la siguiente pregunta de Manfrick. Dice, Opción 1, Rich Batalla 5. ¿Sueles o solías ver anime? Pues no lo suelo ver ni solía ver anime, pero sí he visto anime. Y dice, en el caso que sí, nombra alguno que particularmente te guste sin contar Death Note o películas del estudio Ghibli. Bueno, pues me gusta muchísimo Yagitate Japan y lo tengo pendiente de ver. Me gusta mucho Dragon Ball. Espero que no sea del estudio Ghibli porque me suena un montón, pero no sé... No sé ahora mismo quiénes son los del estudio Ghibli. O sea, me suena mucho, pero no los conozco. One Punch Man, lo he visto. Death Note obviamente me ha dicho que no puedo decirlo, pero es genial. No sé, ahí tenéis algunos de los animes que he visto. Insisto, no soy super otaku, pero algunas cosillas sí que he visto. Y recomiendo ver. Aunque no te gusten los animes en general, hay cosas que son excelentes. Vamos con la siguiente pregunta. Prompt dice, opciona. ¿Pizza con piña o tortilla sin cebolla? Esto me acabas de matar por completo. Nunca he probado la pizza con piña y creo que eso me hace un poco hipócrita criticarla. Pero me da miedo, me da miedo. Es como, ya veo que no me va a gustar porque la piña en general no la disfruto mucho. Y la pizza con lo rica que está. Y la tortilla sin cebolla es como... Directamente me has matado ahí. Creo que prefiero probar la pizza con piña, ¿eh? Creo que... Sí, creo que un día la probaré. Sí, os lo prometo. Vamos con la siguiente pregunta por YouTube. JGuty dice, opciona. Enricho, batería 5, aparte de los videojuegos, ¿tienes algún otro hobby? Saludos, si sigue así. Crack, carita sonriente. Pues una carita sonriente para ti también. ¿Algún hobby aparte de los videojuegos? Sí, los tengo. La cosa es que con la cantidad de tiempo que me consumen ya los videojuegos, tal vez no las puedo experimentar tanto como desaría. O abusar de ellas tanto como me gustaría. Pero, por ejemplo, a mí me gusta viajar. A mí me gusta, por ejemplo, andar. Hacer senderismo me gusta. Me gustaría aprender a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, me gustaría aprender cosas de arte. Y eso, pues, lo aprendería a modo de hobby. Me gustaría aprender a hacer música. Y eso también, pues, lo haría por hobby. Me gustaría aprender más a editar. A editar de una forma profesional. También lo haría como hobby. Pero, claro, tengo tan poco tiempo que no puedo coger uno de estos... Bueno, una de estas pasiones que me gustaría desarrollar y ponerme con ella. Así que, bueno, pues, esa es mi respuesta. Vamos a ir con la siguiente pregunta. De Eduardo Puskasú está. Es un pack de los grandes, gente. Opciona. Hola, Ritz. Seguramente no llegues a leer nunca este comentario. Pero, por si lo haces, tengo dos preguntas. Cuando hiciste la granja de hierro, ¿ibas viendo un video? Cosa que dudo. ¿Descargaste el mapa e ibas entrando y saliendo para verlo? Bueno, yo, después de obtener el ordenador de la SNASA, pude hacerme con dos pantallas. Durante mucho tiempo yo he sido un jugón con dos pantallas y un youtuber con dos pantallas. Y eso me ha permitido hacer muchas cosas. Como, por ejemplo, controlar si mi grabación mientras hacía un video se crasheaba. Como, por ejemplo, ver un streaming mientras jugaba en mi mundo survival. Como, por ejemplo, tener Twitter abierto y ver que tweets iban saliendo mientras estaba editando. Entonces, tener dos pantallas, depende de lo que hagas, puede ser muy beneficioso. En este caso yo tenía dos mundos de Minecraft abiertos. Tenía uno en creativo con mi variación en la que me ayudó Daniel Cotes. Que hicimos los dos una variación de la granja de hierro. Y, gracias a tener esa variación en un mundo en creativo, en un superflat, os lo imagináis, ¿no? En un superflat, pues yo iba mirando un poco cómo se iba haciendo y digo, vale, vale, aquí tengo que hacer este mecanismo. Aquí ya va la parte que conecta a este aldeano para que lo suba a un bloque y entre dentro del radio, etcétera, etcétera. Así que así fue como lo hice. Tengo imágenes y tengo cosas siempre que hacer alguna especie de cómo se hizo la granja de hierro o algo así. Pero bueno, no sé, algún día a lo mejor. Sé que la respuesta será seguramente un no. Ya que te parece mal que la gente destruya tu trabajo y esfuerzo de miles de horas. Pero, ¿existe la remotísima posibilidad que alguna vez subas tu increíble mapa? Sinceramente, pagaría por jugarlo. Lo siento mucho, me sabe mal, pero de momento es un rotundo no. Entiendo mucho tu interés, pero tú tienes que pensar que ya hago estos vídeos con la intención de que tú disfrutes mis creaciones. Yo hago esta clase de episodios, de series, hago mis streamings en Twitch que mucha gente disfruta para que tengáis, para que podáis participar más en este mundo que sé que tanto os gusta. Entonces, es mi forma de, no sé, de dejaros esa oportunidad. Muchas gracias por leerlo y espero que sigas trabajando y divirtiéndote en tu survival tanto como al principio. ¡Al hola! Pues muchísimas gracias, de verdad, Eduardo Puskasu, por tu comentario. Y vamos con el siguiente. Xenomorfo9 dice, Opción Anrich, ¿cuál ha sido la actualización de Minecraft que menos te ha gustado? Una pregunta complicada. Una pregunta que me hace reflexionar bastante sobre el pasado de Minecraft. Una pregunta que creo que no me va a costar tanto responder pese a su dificultad. Diría que la 1.6 es una de las versiones que un peor cuerpo me han dejado. Actualmente, tal vez las últimas versiones no sean las más increíbles, pero no me dejan un mal cuerpo. Sin embargo, la 1.6, The Horse Update, una actualización que traía un par de cosas que eran increíbles, como la Name Tag, la Name Tag, ese precioso item que te da tantísimas posibilidades en Minecraft técnico, que te da tantísimas posibilidades en mapmaking y en muchas otras cosas, pues es genial. La Name Tag es genial y es uno de los items que traía esta versión. Pero The Horse Update se me hizo escueta, se me hizo hecha a las prisas y no sé, gente, no me convenció del todo. Así que esa es la respuesta, Xenomorfo 9. Vamos con la siguiente pregunta. Sey Torres dice opción A. ¿Por qué no escogí la opción B? Amigo mío, estabas equivocado. Tenías que haber cogido la opción B porque justo había quedado en empate todo y no hubiese sabido qué episodio hacer y me la hubieses liado. En realidad no, en realidad ha ganado por aplastamiento la opción A. Gracias a ti, Sey Torres. Vamos con la siguiente pregunta. The Ronky Craft dice opción A. Rich, ¿algún día volverán las otros antiguas? Puntualmente he hecho algún... Así un poco una llamada a la nostalgia, ¿vale? Puntualmente lo he hecho. Tal vez no lo hayas visto porque han sido en otras series o en otros vídeos. Pero sí que he puesto las outros e intros antiguas. De todas formas, intentaré ponerle una outro antigua pronto. Me gustaría volver a vivirlas y recordar viejos momentos. Sigue dándole caña. Sí, eres un crack y me sacas una sonrisa día a día carita de gato. Pues una carita de gato también para ti. Muchas gracias por tu espléndido comentario de Ronky Craft. Espero que sigas disfrutando de estos episodios. Corzot dice... Con esta nueva pregunta en YouTube, opciona Rich Batalla 5. ¿No te desmotiva a veces el poco apoyo a tu canal en comparación a todo tu trabajo y esfuerzo? Sí, es un rotundo sí. Pero también es un rotundo no. Ahora mismo debo de dar las gracias por la posición tan increíble en la que estoy. Tengo un canal con casi 950.000 suscriptores. Tengo una comunidad activa que cree en mí y cree en lo que hago. Que incluso me deja libertad y me comprende. Mi comunidad sabe el esfuerzo que hay detrás de cada vídeo. No solo en su rival, sino en una review o en un episodio de una serie de mods como puede ser Soundcraft. Y eso... Esa confianza y esa comprensión es tan importante y tan preciada que aunque entiendo lo que me dices de que hay episodios de su rival que a lo mejor... Pues pienso que debería de tener un millón de visitas o pienso que a lo mejor mi canal debería de tener más suscriptores o lo que sea. Yo entiendo lo que me dices y sí, puntualmente me siento triste o desmotivado. Digo, jolines, ¿qué estoy haciendo mal? O, jolines, ¿cómo consigo que más gente conozca mi trabajo? Porque yo creo que si más gente viese mi trabajo le gustaría y le encantaría y lo admiraría. Pero, insisto, estoy muy agradecido por donde estoy y tampoco hace falta estar triste. Pero bueno, ahí tienes un poco mi respuesta. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente. Alejandro Bravo dice... Opciona, RISBATERIA5, ¿qué volverías a añadir a Minecraft que antiguamente hubiesen quitado? Mmm, Alejandro Bravo ha hecho una pregunta muy chunga. ¿Qué volverías a añadir a Minecraft que antiguamente hubiesen quitado? La repito porque es que es difícil. Yo creo que los lagos helados. Los lagos helados eran unos biomas no oficiales, entre comillas. Creo que no ponía Ice Ocean. No estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo ahora mismo porque lo digo de memoria. Pero era uno de los biomas más curiosos que había en Minecraft. Era un océano y todo por encima era hielo y hacía formas muy raras. Como, no sé, como si por una parte estuviese con mucho frío y hubiese hielo. Y por otras partes ya llegase el agua del océano donde estaba una mayor temperatura y no se llegase al lag. Eran unas zonas muy amplias y podías conseguir un montón de hielo. Esto os hablo de las betas de Minecraft. De la beta 1.8, de la beta 1.9. Y no sé en qué momento este bioma desapareció. Una pena, la verdad. Pero es una feature que realmente me gustaba. Vamos con la siguiente pregunta de Twitter. La primera pregunta de Twitter dice... Samuel, Samimi189, ¿cómo te encuentras últimamente, Rich? Una pregunta un poco curiosa. Pues me encuentro bien. Después de julio, que fue un mes nefasto para mí. Porque estuve trabajando en un montón de cosas no relacionadas con survival. Y relacionadas directamente con Minecraft, que espero que veáis en un futuro próximo. Terminé reventado. Y además esta idea de agosto de survival la tenía desde hace muchísimo tiempo. Yo quería hacer un mes full dedicado a survival desde hace años. Y bueno, pues lo he conseguido. Aquí estoy. Cada día me levanto y me pongo a hacer cosas de survival. Me pongo en un mundo creativo para hacer test de Minecraft técnico. Me pongo en YouTube para ver vuestros comentarios. Me pongo en mi mundo survival a hacer, pues, mecanismos y avanzar en proyectos. Así que estoy satisfecho, estoy contento, estoy feliz y me encuentro bien. Gracias por tu pregunta. Pues vamos con la siguiente de Akeru. Dice... ¿Cuáles crees que serían las peores consecuencias de la unión de Minecraft en consolas y Windows 10 para la comunidad de Java Edition? Bueno, esta es una pregunta que da bastante miedo. El futuro de Minecraft ahora mismo lo veo un poco oscuro. Y aunque vaya a ser un oscuro futuro que vendrá lentamente y nos podremos ir adaptando lentamente. Sigue siendo un futuro oscuro. Entonces, las peores consecuencias que creo que podrían meter es... A mí no me gustaría un sistema de amigos, ¿vale? Pienso que podrían llegar a meter Skype directamente en Minecraft. Porque Microsoft es muy loco. Así que... Imaginaros que... Para Java, ¿vale? Porque tú me preguntas por Java. Imaginaros que termina. Que dejan el desarrollo. Eso sería una de las peores cosas. Y que estamos obligados a ir a Windows 10. Y por encima nos meten programas en medio de Minecraft. Porque podrían llegar a hacerlo. Tienen... Están en su derecho. Entonces, esa sería una consecuencia mala. Que dejasen el desarrollo y nos hiciesen eso. Otra cosa es que nos diesen envidia. Eso no me gustaría nada. Que no matasen Java. Pero hubiese cosas chulísimas que metan en Windows 10. Y no nos den herramientas para poder pasarnos de forma cómoda a una versión. O que haya un montonazo de cosas exclusivas en Windows 10. Y tengamos ciertas cosas antiguas exclusivas en Java. Y queramos ir a ver las de Windows 10. Pero no queramos dejarlas de Java. Y esa especie de envidia. Esa especie de... Ah, quiero... Quiero... Quiero ambas cosas. No me gustaría nada sentirla. Yo ahora mismo disfruto muchísimo de jugar en Java. Y pienso que estamos en una posición muchísimo mejor que Windows 10. Pero el futuro se aproxima. Y los de Microsoft no paran la moto. Así que veremos a ver que ocurre. Y veremos que otras consecuencias malas tendremos. Porque estoy seguro que las habrá. Pero bueno. Gracias por tu pregunta. Vamos con el guay. Arroba San Bimbo. Dice... ¿Qué opinas de la muerte, entre comillas, de la Minecon tal y como la conocíamos? Hashtag Rich Batalla 5. Bueno, yo he estado en dos Minecons. Yo he estado en la Minecon de 2015. Y he estado en la Minecon de 2016. Estuve en Londres. Y estuve en Los Ángeles. Y fueron dos convenciones que disfruté demasiado. O sea, realmente fue increíble. Me lo pasé como un creo. Recuerdo estar en ambas conferencias de JEP. Hablando sobre el futuro de Minecraft Java. Y estar ahí... Dios, esperando a la siguiente feature que iban a lanzar. Recuerdo haberle dado la mano a desarrolladores. Como por ejemplo, Serge o Dinnerbone. O sea... Es genial estar en una Minecon. El tema es... La Minecon ahora va a ser un streaming. Ya no puedes ir en persona. Eso para empezar... Destruye mucho. La Minecon de este año van a ser 90 minutos versus a 3 días de Minecon o 2 días de Minecon que había en los previos años. Porque no me puedes comparar. Estar 2 días de estar viendo paneles, de estar viendo conferencias, de estar haciendo actividades en un sitio físico. A 90 minutos de un streaming. Que puede que sea una producción audiovisual increíble y genial. Pero no es lo mismo. Eso sí. Vamos a tener eventos. Eventos pequeños. Eventos que van a estar aquí y allá. Bueno. Es lo que nos han dado. Va a haber eventos físicos. Pero... No sé. ¿Nos van a dar capas? ¿Van a estar todos los desarrolladores siempre en todas las conferencias? Bueno, en todos los eventos. Porque mi pregunta es... Chicos, pensad todos. Tú vas a la Minecon y una de las cosas que vas a querer hacer es ir a saludar a los desarrolladores. En las Minecon siempre han estado los desarrolladores. Pero si van a dividir la Minecon en 3 o 5 o 6 o más eventos a lo largo del año en distintos sitios del mundo. Que si en Hong Kong, que si en París, que si en Sydney, que si en... No sé. Nueva York. ¿Van a moverse los desarrolladores a todos esos sitios? ¿Van a moverse todos los mapmakers, los speedrunners, los youtubers, los streamers, los creadores de contenidos, los cracks que hacen modelación 3D para texture packs? ¿Van a moverse siempre todos esos creadores de contenido a algunos sitios para que podamos verlos? La respuesta es no. Nos separan. Entonces, bueno. Lo siento por haberme extendido. Pero creo que era importante que supieseis mi opinión. Nos van a separar. Y eso no mola. La Minecon ya no es lo mismo. Solo espero que solo sea una prueba que hagan este año. Lo cual comprendería y les invitaría a que hiciesen más pruebas otros años. Pero que por favor, en un futuro, tengamos una Minecon como las de siempre. Vamos con la siguiente pregunta. Aaron JP404 del 11 de junio de 2016 dice... ¿Para cuándo el Rish batalla 5? ¿Para ya mismo? Supongo que sí. Tenemos otra pregunta de CurantWW dice... Hola Rish, anteriormente has mencionado que tienes proyectos ocultos. ¿Estos afectan directamente a tu mundo? Saludos. Pues sí, tengo proyectos ocultos y que afectan directamente a mi mundo. De hecho, pronto haré un nuevo proyecto que es muy posible, como un 2 millones por ciento posible. Que no sepáis absolutamente nada de ese proyecto durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y es incluso muy probable que lo destruya y no veáis absolutamente nada. Entonces, la respuesta es sí. Hay proyectos que no habéis visto. Hay proyectos que he usado y no habéis visto. Y no sabéis que me proporciona. Y... Pues sí, hay incógnitas. Y hay secretos en mi mundo. Tal vez algún día haga algún vídeo sobre los secretos de mi mundo. Y os enseñe alguna cosa que jamás habéis visto. Y que ya está construida desde hace mucho tiempo. Vamos con la siguiente pregunta. TheTalesDePilotFox, arroba, no yo, ladario. Dice... ¿Te gusta Sonic? Sí, claro. Soy un gran amante de la saga Sonic. Aunque ha habido juegos de Sonic que son muy, muy malos. Pero me encantan. Y... Y sí. Claro que soy fan. Y claro que me gusta. ¿Cuál es el estudio de juego que más esperas este año? Crash Bandicoot Insane Trilogy ha sido increíble. Y lo he disfrutado muchísimo. Hollow Knight no lo esperaba. Y ha sido súper fantástico. Ahora mismo estoy esperando Sonic Mania. Y después de eso creo que no estoy esperando mucho más que Mario Odyssey. Que creo que no tengo tantas expectativas. Y me gustaría ver si sacan un multiplayer de Enter the Gungeon para la Nintendo Switch. Que aunque no tengo la consola. Pues me gustaría que sacasen un multiplayer. Así que ahora mismo mi juego más esperado creo que es Sonic Mania. ¿Quieres a War Quarto? Y hashtag RichBateria5. ¿Cómo no voy a querer a mi mega mascota? Además después de tanto tiempo en el que he perdido a muchas mascotas que he querido. Pues War Quarto es ahora mi mascota actual. Y la quiero un mogollón. Vamos con... La siguiente pregunta por YouTube. Opción A. Un cordial saludo a mi estimado Rich. Todos los días he tenido una incógnita en la cabeza que no me deja dormir. ¿Qué le harás al Ender Crystal que está al lado del proyecto Terra? Gracias por su atención. Hashtag RichBatalla5. Postdata sube survival XD. Mientras estoy grabando y locutando esto. Créeme que estoy intentando subir survival. Pues es una muy buena pregunta. ¿Por qué ese Ender Crystal está ahí por algo? Tristemente no te puedo spoilear y decirte qué quiero hacer con ese Ender Crystal. Pero ese Ender Crystal está ahí por algo. Y espero que pronto sepas por qué. Me sabe mal no decirte nada. Pero te diré que más Ender Crystals van a ir en esa dirección. Vamos con la siguiente pregunta de Kef. Pardo dice Opciona. Rich, ¿qué haces después de apagar el ordenador? Después de un proyecto grande. Me acuesto en la cama e intento dormir. Y duermo mucho. Duermo nueve horas o diez horas. Y me levanto muy tranquilo, la verdad. Pero sí, suelo intentar hacer eso. Vamos con la siguiente pregunta de David. Que opciona. ¿Por qué a la bebida, a las llamadas bebida, cuando aún no ha sido bebida? No sabría decirte. Supongo que es porque no está bebida. Espérate. Sí está bebida. Pero no te sabría decir. No me ataques al cerebro. DavidM23 dice. Oye Rich, ¿alrededor de cuántos grandes proyectos tienes actualmente en proceso de construcción? A ver, tengo uno. Tengo dos. Tengo tres. Tengo cuatro. Tengo cinco. Más de cinco proyectos. Admiro muchísimo tu esfuerzo y dedicación. Y me encanta su rival. Corazón, muchísimas gracias DavidM23. Nacho Cocorda dice. Rich, ¿por qué cuando tiras un underpale seguís corriendo? Gastas la barra de hambre sin sentido. Muy buena percepción, la verdad. Debería de intentar acostumbrarme a no hacer eso. Así que gracias de verdad. Y vamos a seguir con la última pregunta porque creo que no me da tiempo más. He puesto el turbo. Diego Sly dice. ¿Cuántos bloques de dirt has puesto en tu mundo subrival? Veo que no son pocos. Diría unos 100.000. Saludos XD. La respuesta son 700.000 bloques de dirt. Y hasta ahí, el Rich Batalla 5. Espero que os haya gustado bastante. Ha sido muy nostálgico. Sobre todo porque, jolines, he estado viendo antiguos Rich Batalla para prepararme para este. Y ha sido muy nostálgico por eso. Pero bueno, en la descripción, como siempre, pues tenéis los anteriores Rich Batalla. Por si sois muy curiosos o lo que sea. Siempre intento coger algunas preguntas que sean nuevas y que no le he contestado nunca. Pero es muy, muy difícil y obviamente se repiten algunas. Pero bueno, nos voy a enseñar este perímetro, ¿vale? Insisto que en este episodio no vamos a estar trabajando en este proyecto. Porque requiere una explicación muy avanzada. Y requiere que le pongan muchas, muchas horas. Así que dejaremos esto para un futuro próximo, ¿ok? Hay otras cosas que quiero hacer antes. Y no sé, he pensado que necesito ghasts. Necesitaba unos ghasts para que me ayudasen ahí en el timelapse a minar, ¿no? ¿Os imagináis si hay unos ghasts minando por mí? Necesito ghasts, necesito ghasts en este mundo. Pero bueno, aquí veis que dejé una zona. Siempre está esta mesa de crafteo aquí. Esta mesa de crafteo, yo creo, que tiene más años que algunos de vosotros. No, es broma, pero esa mesa de crafteo lleva ahí desde, no sé, el paleolítico. Debe de ser una de las primeras 30 mesas de crafteo que hice o 20 mesas de crafteo que hice. Es bastante, es bastante loco. No os quiero spoilear mucho. Así que vamos a hacer una cosa, ¿ok? Voy a lanzar una enderpearl para abajo. Os enseñaré rápidamente cómo se quede y volveremos arriba. Así que esto es lo que os enseño. Así y ya no más. Y bueno, pues ahí habéis visto un poco qué es lo que tengo hecho de ese proyecto que veréis más adelante. Entonces, os voy a enseñar un momento en la ferrofactoría de Eternalis que he hecho... Creo que voy a caer... No, no caigo. Que he hecho una cosilla que os comenté en el episodio centésimo vigésimo noveno. Vamos a ir por aquí y os lo enseño. Porque os dije que lo iba a hacer y lo he hecho. Entonces os lo quiero enseñar. Y es que he actualizado el mapa, ¿vale? Os dije que lo actualizaría y lo he hecho. Y así es como ha quedado. Lo voy a poner aquí con la luz para que se vea más brillante. Y pues estos son mis Sponchungs. Estos son los... Bueno, toda la isla de Sponjea. Y como podéis ver, arriba a la derecha en el mapa... Estéis mirando. Arriba a la derecha veis rozo de jungla. Y veis además una zona de piedra, ¿no? Eso es un desierto que está completamente eliminado. Pero bueno, veis que hay una zona muy grande de agua. Y se puede observar perfectamente que es una isla. Pero bueno, os lo quería enseñar. Ha habido muchas preguntas que no han podido entrar en este Ritz Batalla. Me sabe mal también deciros que no ha habido tantísima participación como yo pensaba en un comienzo que iba a haber. Pero oye, a lo mejor si hacemos un Ritz Batalla 6, si os apreciáis y si os gusta... Pues tal vez podamos conseguir que haya más participación. Esto va a ser todo por hoy. Voy a seguir trabajando en siguientes episodios. No sé aún si os voy a dejar una opción o no. Porque tengo muchas cosas que hacer distintas. Que querría hacer en este agosto de su rival. Pero bueno, deciros que he hecho una cacería de Widersketons en directo. Que conseguí un stack y pico de calaveras. No fueron muchísimas, pero oye, un stack de calaveras de Widersketons siempre está bien. Y pues nada, anochece aquí en el mundo y no nos vamos a entretener más. Chicos, creo que ha sido un episodio bastante consistente. Creo que ha sido un episodio completo de preguntas. Hacía 3 años y 14 días o algo así que no hacíamos un Ritz Batalla. Creo que iba 3 años. 3 años es muchísimo tiempo. Así que nada, yo me voy a quedar por aquí, gente. Voy a ir a por Trigo y voy a darle caña a estas vacasetas. Y pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este episodio de Survival 1.7. Espero que muy pronto tengáis otro episodio más. Si hay preguntas, pues ya sabéis que os toca participar. Y si no las hay, pues sed pacientes y nos vemos en el siguiente episodio. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Y ya hasta otra. Chao, chao, gente. Lo que he dicho, lo voy a hacer, por supuesto. ¿Qué opción vas a elegir? ¿Qué opción vas a elegir? ¡Suscríbete al canal!